Con el portero no puede ser, le han metido el gol. Este portero no se puso los dedos en los guantes, ¿cómo se le pudo escapar una pelota así? El encuentro está a posa cero. El partido estaba muy activo con el 1-0, ahora deben defender esta montaña. ¡Ese disparó! Una verdadera pinturita lo que acabamos de ver, doctor. El final del primer tiempo ha estado lleno de emociones. Fue monumental como la bajó, la controló y la ejecutó de una forma magistral. Este es uno de los gestos técnicos más complejos de realizar en el fútbol. Primero hay que imaginarse la jugada y luego definirla con esta maravillosa técnica individual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!